¡Bravo! 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 También estará con nosotros Charly López para arreglarnos o más bien aclararnos la estación sobre los nuevos Garibaldi. ¿Se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo? ¿Está con deudas económicas? Te lo decimos más adelante. Entrando en materia, les cuento que ya se acaba una semana más del mes de diciembre y en un parpadear estaremos recibiendo el 2020. Quien está decidida a agradecer por todo lo que ha sido este año es doña Carmen Salinas. A diferencia de otros famosos que no tienen buena relación con la prensa, Carmen Salinas agradeció que está por cerrar un año en el que sigue siendo apoyada por los medios de espectáculos, por lo que organizó su tradicional posada para compartirla en familia. Desde hace 40 años empecé una relación muy bonita con la prensa y yo tengo 65 años de carrera. 66 alcalde Bajegún. Poderles agradecer todas las atenciones que me han dispensado, todas las atenciones que han tenido conmigo durante todo el año y decirles que muchísimas gracias, más que nada por su amistad y porque me hagan sentir que no estoy sola en la vida. También hizo un balance de lo que fue este 2019 en su carrera, donde trabajó y fue reconocida en el extranjero. No me puedo quejar porque siempre cuando no hago una cosa hago otra y me fui a Cochabamba, Bolivia a hacer una película. Ahorita me está hablando de vuelta el productor, ha de ser o para el estreno o para hacer algún otro proyecto. No le he contestado porque andaba ocupada con esto, pero ya tranquilita le voy a contestar a ver para qué es lo que me quiere. Pero ya van dos películas que hago allá en Bolivia. Me fui a Las Vegas a revelar la estrella con mi nombre y me dio mucho gusto. No me gusta mucho planear al futuro, porque luego no sabes qué te tiene reservada la vida. Hay que dejárselo todo a Dios y tener mucha fe en que no te va a faltar nunca la salud y el trabajo. Finalmente confesó Ciara Rituales para recibir con todo este 2020. Yo no tengo que los calzones verdes y amarillos y rojos. Hombre hijo, la cosa es lavarte y ponerte calzones limpios, pero para qué te pasa poner calzones de colores. Y creo en los lujos, yo creo en Dios, creo en la Santísima Virgen y en mi Padre Jesús. Y en nombre de Jesús yo declaro que todos están sanos. ¡Ay mira qué bonito! ¡Bravo! Fíjate, es lo más consciente que he escuchado de un artista, doña Carmen Salinas, trabajadora. Gracias a Dios, sana a los 80 años de edad que tiene la señora, llevando una buena relación con los medios de comunicación. Definitivamente es una mujer inteligente. Y esa jalada del calzón amarillo y rojo... Mejor sé buena onda, lávate los dientes, ponte desodorante, sonríele a la gente y ponte a trabajar. O sea, esas payasadas de que voy a sacar mi maleta y barrer mi calle, que para viajar mucho, ponte a trabajar. A lo mejor así puedes viajar más. O sea, calzón rojo para el amor, mejor sean buena onda. Calzón amarillo para el dinero, lleguen temprano a su trabajo, sean respetuosos, no sean... O sea, hay que trabajar. Entonces, doña Carmen, tiene usted la boca llena de razón. Así es. Y por otro lado, doña Carmelita habló sobre la polémica nota depresiva que escribió Alejandro Tomasi. Me invité a Alejandro Tomasi, me dijo que sí iba a venir ahorita, ojalá que venga. Me contestó que sí venía. Dije, porque a la gente que tiene alguna depresión, hay que alentarla con amor y decirle lo que es el mejor del mundo. Porque para mí es uno de los mejores actores que tiene este país. No, pues no, es que yo no sabía y yo... No sabía, hasta en la mañana me enteré y me angustié mucho porque lo adoro. Lo adoro y su mamá de él me quería mucho a mí. Y espero en Dios que... ojalá que venga ahora. Me dará mucho gusto que nos acompañe. No lo he visto, hijo, no te puedo echar una mentira. Sí, lo he notado, no lo he visto. Pero lo vi actuando en La Dama de Negro y es un señorón, un señor alto. Él y el señor, pues me hizo una bugambilla maravillosa. Qué gran actor es, qué gran actor es Alejandro Tomás. Es un gran actor, eso querido. Y lo aclaró también ayer, ¿no? Alejandro, que mencionó, estaba deprimido, estaba triste, le habían rechazado, él pensaba que se quedaba en un proyecto. Al final, la última hora no se queda, problemas, problemas y decide subir este mensaje. Pero como diciendo, Dios, te dejo todo en tus manos. Yo ya no tengo absolutamente nada que ver, entonces... No, como se me voy a quitar la vida. Sí, pues al final ahí dice, yo sé, yo sé, dice que me dio un momento de paciencia. Bueno, cuando ya leemos todo, sí, al final te da mucho miedo como si estuviera despidiendo de una manera trágica. Pero ya lo aclaró y creemos que está mucho mejor Alejandro Tomás. Sí, ya está subiendo sus historias de redes sociales en Instagram, ya como en convivencia con otra gente. O sea, como que ya está saliendo de este bache. Fíjate que Tomás, y lo que dice doña Carmen Salinas, es uno de los mejores actores de este país. Y con la señora Salinas y con las hermanas Vallejo, y él hizo Bugambilia, fue la primera Bugambilia. Fue una creación tan maravillosa que no volvió a ver una Bugambilia. Después estuvo Sergio Mayer, no lamentable, lo que le sigue. Después estuvo Javier Ortiz, así, así. Ah, sí estuvo. Después estuvo... No, no, no me acuerdo, pero nunca nadie más estuvo también esta... Mayer no fue Bugambilia, ¿no? Sí, claro, Mayer, Mayer, Mayer. Pero este cuate, también uno que se hizo transexual. Ah, Libertad, Palomo. No, ese era muy desagradable, pero no era tan malo. Este, sí, o sea, ese cuate, Libertad. Sí, pero sí, Tomás sí lo hizo excepcional. Pero Tomás sí, la enorme diferencia. Luego, uno de ellos que había estado en un grupo musical, Mayer, era Bugambilia. Entonces, hay una canción, señora, te llaman, señor... Barcelata también fue. Barcelata también lo hizo. Barcelata es un buen actor. Claro, sí. Hace mucho teatro. Te llaman, señora, no sé qué. Este... Albertano. Mayer, ¿sabes cómo la cantaba? ¿Cómo? Señora, te llaman, señora. Señora, te llaman. Te la recitaba. Sí, pero no tiene ni idea ni cantar, o sea, no es ni entonadito. Y de Libertad, ya no se supo nada. Ahorita que hablas de ella, ya no se supo nada. Se supo después que él ya vivió como mujer, después de este personaje, le gustó el oír, pero se desapareció del medio artístico. Albertano también fue Bugambilia, exactamente. El mejor Alejandro Tomás. Hay gente que uno no quiere ver cómo es el señor. Señora. 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 Oye, por cierto, en YouTube tengo las Gardenas de Tepito. Ay, buenísimo. Ya vi el avance, el avance. No, no, velo, velo. Son chicas transgéneros, transexuales, transbesties que juegan fútbol. Así les mando un saludo a ellas de a todo Tepito. Un beso, hay que verlo. Ya está, ya está. En Gustavo Adolfo. En Gustavo Adolfo, en las plataformas de Gustavo Adolfo. Bueno, por otro lado, fíjense que hablando de Maribel Guardia, subió una foto con Ana Bárbara, son muy amigas, y algunos usuarios, aquí pues como amarran navajas, hello, ¿verdad? Aseguran que cortó de cuadro a Ninel Conde. Ay, no crean, Maribel. Vamos a ver qué nos responde. Al que corté fue a mi hijo Julián, porque resulta que ya nos habíamos tomado una foto, pero yo no tenía solamente con Ana, y entonces corté la foto, déjame ver si la encuentro. No la corté, era Julián, hasta se ve la punta del pico del sombrero de Julián, porque quería yo una foto solo con ella. Y ya Julián ya subió un video con él cantando con Ana, y entonces dije, no, una fotito yo con Ana. Pero yo a Ninel la subo, la subo constantemente. ¿Cómo creen que va a ser eso? A ver, Maribel, no pasa nada. El otro día Gustavo me cortó a mí. Por ejemplo, yo conozco gente, como Mónica Noguera, que siempre nos cortan las fotos. Les voy a decir el cuadro. Viene Rafael, estamos todos abrazados en una foto, y de pronto veo en su Instagram, a Gustavo ya Rafael, y mi manita así, miren, así, cortadita. Pero yo te dije, mona, pero yo te dije, te voy a cortar. Sí, 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 amigo. ¿Para qué decimos mentiras? Lo que pasa es que sí le puede importar a Maribel, porque como siempre se ha dicho que entre ella y Ninel nunca ha habido como la mejor relación, pues esto podría ser un detonante para confirmar que estos rumores son ciertos. Entonces, por eso qué bueno que lo aclaro, porque siempre se ha dicho que entre ellas hay... Maribel es una señora y Ninel Conde se pelea con todo el mundo. Cuando el otro día Ninel Conde supiste que se desmayó. ¿Dónde se desmayó? En su casa. Entonces, en vez de volverse y volvió en no. Ay, Gustavo. O sea, se pelea con todo el mundo esta señora, Ninel Conde, se pelea con el marido, o sea, se pelea con todo el mundo. ¿No estaba con Giovanni en el concierto de los noventas muy contentos? Pregúntale cómo va con Giovanni, pregúntale cómo va con Giovanni. Esto fue la semana pasada. Pregúntale cómo va con Giovanni, para qué veas cómo te va a responder. Volvió en no, entonces. Ok, ok, al rato le hablo, al rato le hablo. Ahorita le hablo. Yo te presto el mío, pero no va a contestar mi llamada. Le hablo del mío, vos. No te preocupes. A ver, a mí de caer, de primera. Ah, mira, vamos a ver la foto. A ver, para que vean. La foto del señor Rafael. Para que vean ustedes. Esas situaciones pasan. A ver. ¿Y dónde está la mano de Mónica? No te veo tu mano, Mónica. No, es que, espérenme, cortó una donde estábamos todos juntos. Señor Gus, qué bronceado. Sí, ahí se ve el hombro de Mónica, mira. Ahí dónde está la manita. Ah, sí, es cierto ahí está, sí. ¡Ay, mira, sí, claro! Del lado izquierdo arriba del lado izquierdo. Y dónde está la completa. ahí está creo que Charly Garibaldi también fue Bugambilla, ¿fue de Bugambilla Charly? no fue el gorrito Javier Ortiz fue Javier Ortiz y Mayer Mayer era muy guapo Mayer el cantante, el tenor Mayer el tenor el barítono ya llegó Charly pero Mayer acepta que no canta pero el ser pero el ser cínico no quiere decir que esté correcto es malo y cínico o sea no malo bueno fíjense que se dijo que Charly López estaba pasando por problemas financieros y que la nueva versión de Garibaldi supuestamente se cancelaba pero será cierto por lo pronto le damos la bienvenida a mi querido Charly gracias gracias muchas gracias te amo hermano gracias gracias muchas gracias por la invitación como si gracias por estar aquí ¿cómo estás? a todo dar muy contento no dormí nada de la emoción de ayer de ver el ya salido en todas las plataformas el sencillo de tu grupo del grupo de GBLI y la verdad muy contento se ha hablado mucho obviamente como todos todos los grandes sueños porque yo siempre sueño en grande pues porque hacer un video como este hacer tener a las clientes que tengo como vestuarista está Gustavo Mata que lo he dicho mil veces Michelle Batres la conocen todos que es la maestra de voces Charlie Sánchez que está con el grupo Carso todo esto bien pero eso es un negocio es un negocio o sea me quiero suponer que pusiste un deadline una fecha para que hay un punto de equilibrio y que empiece a haber ganancias ¿cuál es tu deadline? en enero salen en enero empieza la promoción hoy te están ensayando con los músicos ya tenemos el disco completo con Oscar Gómez que es el productor en España que también no es barato o sea créeme que que todo lo he hecho pensando en grande o sea si empiezo a pichicatear en cosas se ve que pichicateas y la verdad no me gusta salimos en todas las plataformas con Outer con Alternativa que es la plataforma más importante a nivel mundial a las 12 de la noche antes ya me habló la gente de Outer estamos en en Europa y estamos en no sé dónde o sea créeme que no es fácil hacer eso y y eso me he dedicado todo este tiempo y la verdad pues me he dedicado al grupo no he hecho otras cosas y se me acabó la lana y no me importa y vendo un coche pues tengo varios vendo un coche y pago claro estás metiendo pero pues es que así es es una impresión ahora aquí bueno que pasará en el 2020 ¿no? tú piensas en 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 tener este dinero de vuelta con conciertos es correcto con la venta del sencillo empezamos a vender conciertos en febrero para ser exactos ya los chavos van a estar listos a finales a principios de enero pero los quiero bien preparados o sea de verdad yo no quiero que salgan al vapor como salen muchas o lo hicimos muchas veces sino que estén bien preparados y son chavos que cantan muy bien que que bailan muy bien que que de verdad le estoy poniendo todo el empeño y ellos también tengo de verdad estoy feliz con mi manager con yetro con ellos la gente puede decir lo que quiera y tú sabes que yo siempre soy honesto ¿faltó dinero? sí, sí faltó pero se sigue pagando y no pasa nada y son amigos que me han prestado ¿sabes? ¿cuánto debes ahorita o qué? no muy poquito la neta ya digo ni lo que costó el video ni la mitad bueno ni la cuarta parte del video no es nada porque he seguido generando ya en diciembre tengo otros negocios este que hago que ya termino de liquidar todo pero tampoco es que esté endeudado y no tenga dinero ni para comer o sea no tiene y debe a todo sí debo no tengo por qué decir ahorita puede decir ¿dónde debemos Charly? ahorita puede decir que no ahorita puede decir que no y va a salir alguien pues es que a mí me debe sí, sí debo sí pero son de verdad es mínimo para toda la gran inversión que se ha hecho en este grupo es mínimo es de verdad es nada que lo liquido la siguiente semana Charly a ver felicidades mucha suerte con GLBI no GBLI GBLI ya le cambia pues es que está complicado en la mañana dije este de muchos amigos del medio que me agradezco me mandaron mensajes GBLI me mandaron los videos le digo no al Santo por ejemplo Santo no es GBLI perdóname amigo me hacía en otro video voy a hacer un blooper se los voy a mandar para que lo vean yo hoy en la mañana al aire en sale el sol dije de la comunidad de este lésbico gay te 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 y me dicen no Gustavo ese nuevo día me dijeron como era GBLI y mucha gente me ha preguntado que si tiene algo que ver no tiene nada que ver pero yo amo a la comunidad gay son grandes amigos míos y me apoyan y si GBLI se da a entender que es como GBTT como sea me es igual la verdad es que yo estoy agradecido abreviaste solamente la palabra Garibaldi exactamente nada más fue eso pero si lo quieren poner con la comunidad yo feliz de la vida oye Charlie bueno obviamente esto es inspirado en Garibaldi que el grupo donde tú estuviste que fue un boom realmente para toda Latinoamérica es la misma propuesta o van a hacer algo diferente o cómo se va a manejar GBLI son seis temas originales de Garibaldi más seis temas nuevos uno de Alex Sinte que está maravilloso otro de los hijos de Sánchez y otro de que me propuso el productor español Oscar Gómez me lo propuso para meterlo lo escuché me encantaron no sabes no me quise meter en el reggaetón me decía métete en el reggaetón aunque no se le digo no porque hay un nicho Gustavo en México de diez años que nadie ha producido nada nada entonces si yo me meto al reggaetón es hacer lo mismo de lo mismo entonces tengo que ser algo diferente Garibaldi es fiesta Garibaldi siempre fue alegría y eso es lo que proyecto en el disco o sea me he arriesgado mucho en muchos sentidos pero la vida es de arriesgarse o ganas o pierdes así es y yo voy a ganar o sea yo pienso y pienso como ganador y la verdad por eso invierto todo y tenemos que ganar todos no soy yo es una familia Garibaldi GBLI es una familia además tú tienes las bases ustedes llegaron a España a Europa a África llegaron los niveles que fue y sabes perfectamente toda esa infraestructura y conoces cómo llegar es lo más importante tenemos los contactos tenemos todo pero lo más importante es que la gente los vea cuando ya salgan a verlos yo recuerdo cuando los criticaste que todavía yo los saqué atrevidamente sin hacerles cambio de imagen ni nada y después ya las viste las fotos pero está bien no pero está bien acepto las críticas y los chavos tienen 20 años tienen 20 años se sintió le dije está bien está bien que los vean así pero también está bien que vean el cambio de imagen como que la hizo Vico Guadarrama y Beto Navajas o sea imagínate la importancia de la gente habrá que verlos vamos a verlos el 19 de este mes estamos viendo el video en exclusiva en exclusiva para ti gracias papá el jueves 19 aquí lo vamos a tener y ya lo estamos platicando y a ver si los invitamos a tus chavos a tus chavos los invitamos ah no claro los invitamos pues pero no eres no 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 invitamos a los chicos de las chicas me encanta creo que si están aquí claro que si oye este José José tú Charly tuviste algo y mucho que ver con después de la muerte José José fuiste un enlace este porque eres amigo de Jorge Reynoso mi hermanito Reynoso que es el marido de Noelia mi hermana y es un cuate importante con una posibilidad económica importante allá en Miami ayudó mucho este asunto no pues yo creo que fue parte fundamental porque yo estaba viendo el enlace contigo y no y no pasaba nada y pensé en Jorge y le hablé a Gustavo oye Gust tienes el teléfono de José Joel los veo que están sufriendo mucho y es por buena voluntad no es que José Joel sea mi amigo lo conozco pero yo no yo si algo tengo y puedo y puedes ser generoso con la gente porque eso te lo regreso al universo lo tengo claro te marqué me diste el teléfono de Ocañas me diste el teléfono de José me contestaron estaban en un outlet imagínate la situación en la que estaban haciendo tiempo en el outlet la que apareciera Sarita le marqué a Jorge mejor Jorge no le digo por favor o sea dices tu amigo le digo no es que sea mi amigo es que hay que ser seres humanos hablé con José Joel los contacté y obviamente Jorge nos sometió a abogados a los mejores abogados exalcaldes y por eso hubo esta reunión con él en la noche y por eso pudieron ver el cuerpo porque Sarita no tenía ninguna intención como vimos todos de mostrar y enseñárselo y Jorge sigue en contacto con ellos con José Joel con Marisol tienen todavía muchas cosas que resolver sabes que pasa que yo creo que ya no hay nada que resolver hay un testamento en Estados Unidos y no les va a tocar nada y no les va a tocar nada y sabes que hablé con José Joel antier no le interesa nada él no le interesa él está haciendo su carrera está está trabajando está trabajando está mejor que nunca entonces ya meterte yo ya aprendí en esta vida Gustavo Mitch y Moni a escoger mis batallas le dije escoge tus batallas esta batalla es una batalla perdida y es pérdida de tiempo de abogados mejor dedícate a trabajar y a producir lo que uno puede oye Charly que complicado para ti porque por un lado Jorge Reynoso los apoya y ayuda a José Joel y a Marisol en este asunto y por otro lado lo acabas de decir Sergio Mayer yo no dije nada uno de tus mejores amigos ay mi hermano no no ya yo dije ya me echaron Sergio Mayer que es uno de tus mejores amigos si es mi hermano y si alguien vino a decir y hablar mal de ellos fue Mayer ¿de quién? de José Joel y de Marisol ¿habló? ¿habló? ¿habló el mal? sí bueno yo no lo escuché yo sí yo sí o sea donde Mayer dijo que este que a Sarita lo que pasa es que pues como iba a decirles donde está el papá se le habían llamado asesina en una llamada telefónica misma que pasamos aquí que no fue cierto después Mayer dijo claro pues es que ellos lo dieron entonces por eso la editaron o sea como que odia a José Joel que complicado para ti ¿no? y José Joel odia a Mayer también yo no creo que se odie Sergio no odia ni a José ni a José ni a Mayer eso lo tengo claro no me complica porque Sergio es mi hermano y no tiene nada que ver con José Joel o sea yo hice de buena voluntad una acción que gracias a ti pudo funcionar y gracias a Jorge Reynoso que es mi hermano y a Noelia se pudo lograr pero lo que pasa fuera de esto no me compete ¿sabes? o sea no te afectó a ti pero en lo absoluto Sergio es mi hermano desde hace 30 años y José Joel lo conozco muy bien es un chavo muy emprendedor y muy linda persona pero pero este no tiene nada que ver con mi vida nada yo estoy a lo mío y Sergio como político y José a cantar entonces pues cada quien está en lo que tiene que estar haciendo ¿no? pues el día ¿dónde se iban? el 19 ¿qué vas a Dilo? no pues nada si es político para que anda yendo a perder el tiempo allá a Miami créeme que él fue y yo hablé con Sergio con sus recursos nunca dijo voy por medio del gobierno y estaba supuestamente hasta lo tengo entendido ¿él dijo quién? no bueno yo cuando yo hablé con él no sé si tenga otra información o otro video pero él fue con su propio recursos pagó su boleto de avión no fue él fue como a querer mediar en lo personal porque conoce a Sara y conocía muy bien a José pero no fue enviado por la embajada ni por México para arreglar absolutamente nada hasta donde yo tengo entendido hermano si tiene otra información pues la deben de tener pero él fue pero su intención era era tratar de arreglar de cuates como amigo de que pudieran tener un encuentro pero él porque conocía a Sara y a José y a mamá Sara para poder hacer algo pero no fue que realmente fuera como un enviado de la embajada como un embajador claro que no no fue no lo hizo él pero bueno aquí lo más importante es que llegaron parte de nuestro o por lo menos el corazón de José José y eso es lo más importante que le hicieron el homenaje que se merecía sí estuvo muy bonito todo el día haya pasado lo que haya pasado aquí en México cada quien yo estoy cierto que Sara debe tener su historia por algo hace las cosas y José Joel y su hermana también nadie sabe lo que pasa detrás de las cuatro paredes entonces al final ustedes como periodistas son investigadores ok nadie sabe pero la percepción que tenemos es que la chamaquita actó muy mal actó muy mal eso lo tengo claro es un ser perverso esa es la impresión es la impresión que podemos tener todos como mexicanos pero no sabemos y te lo digo honestamente yo no estoy a favor de Sara nunca he estado a favor de Sara pero yo no sé que haya pasado con su papá y que le haya dicho el papá no tengo la menor idea pero la gente no es mala por ser mala o sea igual José le dijo me quiero quedar en Miami en sus últimos momentos ya que dijo ya me voy me quiero quedar en Miami no me quiero ir no quiero ver a nadie puede ser puede ser yo no sé por eso no puedo juzgarla y tampoco puedo juzgar a José Joel lo que sí queda claro y hablé con él hace tres días me dijo hermano yo no voy a pelear nada le dije que escoge tus batallas papá sigue trabajando nosotros estamos somos gente de trabajo yo empecé y me hiciste la entrevista que te la di de pieza a cabeza de mi vida empecé de mesero garrotero y estoy agradecido en el punto donde estoy donde estoy ahora porque es luchar por la vida o sea yo he visto por mi familia no nada más por mi familia por mis hermanos por todos entonces creo que estamos para pelear y hoy en día no hay gente hay muy pocos ricos todos le estamos pasando mal o sea estamos complicados está complicado México vamos a esperar que de verdad haya un cambio en México positivo y que haya fluidez de dinero porque le estamos pasando no yo y tú y tú todo México entonces sí de verdad a las autoridades pedirles que hagan algo para que esto funcione como tiene que funcionar y de verdad no estemos pasando lo que estamos pasando tanta violencia tanta inseguridad para las mujeres tanto miedo a la hora de salir yo le digo a mi hijo me dijo voy a tal antro no, no vas porque no sabes qué va a pasar o sea antes salías a la calle a jugar fútbol ya no se puede México estaba blindado por lo menos la ciudad de México ya no hay un blindaje ya no lo hay no sé si viste decirlo como el de ayer hay un lugar en Guanajuato donde entró un grupo delictivo donde lo grabaron o sea perfectamente camuflaqueados con ametralladoras cuernos de chivo y demás hubo tres muertos cinco secuestrados este pero no se la plaza la policía nada sí secuestraron cinco policías exacto cuatro policías y un juez es una pena eso es lo que pasa eso es lo que pasa en todos los días sabes qué pasó te digo una cosa que que en la época del presidente Calderón se hizo una lucha contra el narcotráfico muy fuerte y sí efectivamente agarraron a las cabezas principales que dominaban todo el país y que podían controlar a todo mundo en el momento que tú agarras a las cabezas todas las organizaciones empiezan a ser células entonces te llegan diez cuates ya soy del cártel de fulano de tal o de tal te la crees o sea ya no hay una cabeza antes había tres o cuatro cabezas del narco y todos lo sabemos o cinco importantes que podían controlar eso hay un descontrol total porque no hay alguien que pueda y no es que diga organícense no las cabecillas para que se junten y hagan algo bueno pues no estaría nada mal porque antes por lo menos había paz en el país antes por lo menos no se había droga en cualquier calle o sea no iban a pedir derecho de piso a los lugares no había nada de eso porque ¿a ti nunca te peguen derecho de piso? no gracias a Dios ¿en tus lugares? no porque ya no los tienes ¿no? por cierto ya no me aburrieron Gustavo 20 años de estar en antros o sea 15 años ver pompas en el lugar me aburrió amigo me aburrió Charly gracias por estar aquí gracias por la entrevista gracias Charly querido en todas las plataformas G-B-L-I es correcto esperamos aquí el estreno del video este el 19 me vengo con los niños a presentarlo hermano gracias por tu cariño y las niñas ¿no? chiquitones gracias los amo viva México viva México entonces ya no tienes el lugar ese de chavos que están en la ropa por eso te digo me aburrí de ver tanta pompa de hombre si hubiese sido mujeres pues quién sabe uno como quiera pero las criaturas me aburrió la vida de noche si eres el más fiel este hombre me aburrió la vida de noche me aburrió la fiesta me aburrió todo y creo que encontré el camino correcto en la producción porque estoy apasionado y tienes una gran familia también mi querido Charly verdad que sí la verdad es que sí feliz navidad ¿y la conoces a su familia? pues tienes a tu hijo tiene a su novia porque Mónica por eso te lo que sigas con tu novia ¿verdad? Mónica lanza unas opiniones o sea no conoces a tu familia o sea ¿cómo va a decir que tienes una gran familia si no la conoces? con su novia que es adorable Mónica Mónica es mi tocalla Mónica Mónica la conoce perfecto a Mónica y se llevan muy bien ¿reconoces a tu abuelita? no pero si conoces a mi mamá conoces a mis hermanos en algún momento llegó a ir a mi lugar y le presenté a toda mi familia por eso lo dice con uso de razón ibas a la antropólica o sea ibas al lugar donde se encueraban los señores me hicieron una despedida de soltera no fueron desde el Congo en el Congo iba con una serie de amigas y amigos de la otra televisora y fueron a hacer una fiesta de fin de año oye a ver espérate a ver despedida de soltera en tus lugares en el lugar varias varias si yo dijera y viera o sea yo hablara todo lo que yo vivía ahí en ese lugar con gente del medio artístico pero mire es la descripción total no nunca lo diría gracias feliz navidad arriba gmri y fíjense por otro lado Sara Sosa vendió ya su primera entrevista en exclusiva a una revista donde salen imágenes de ella con su mamá con Sara Salazar ahí es la estamos viendo la hija menor de José José rompe su silencio andale a ver yo la tengo aquí la tengo aquí tras la muerte del príncipe la canción José José su hija menor Sarita ha sido blanco de diferentes señalamientos ante las críticas de la joven ha pasado su luto en absoluto silencio pero este silencio ha llegado a su fin ella habla por primera vez acerca de lo que sufre por la partida de su padre y como ha enfrentado ahí si habla ya le pregunto como fue tu niñez no pues que fue bien padre tu papá es mexicano tu mamá cubana tu naciste en Estados Unidos son mis países mis raíces luego le pregunto o sea estoy abreviando como escribió tu papá tu pasión por la música mi cuna estaba al lado de una ventana junto a su cama papá decía que temprano en la mañana cuando ya me podía sentar me sentaba y me podía cantar con los pájaros ay que ridículo que siempre rodeaban la casa y que te llena en la actualidad Dios y mi familia bueno pues está bien el dinero no el dinero no la llena que eso es lo más importante pues ya que bueno pues mira cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas esta chica pues también tiene que ser su vida su papá ya se murió y ya tiene que hacer su carrera vente acá para México que te queremos apoyar ay no este bueno va a estar tan complicado no no va a estar tan complicado para ella muy muy complicado no es irreal yo creo que parte de la estrategia de dar esta primera entrevista en realidad es también para que ella dé su versión y que sea mucho más fácil con el tiempo o el año que entra probablemente entrar con su carrera como cantante pero va a ser complicadísimo yo creo que es muy complicado ella es mitad cubana mitad mexicana ella con la comunidad cubana de Miami o sea que no es que estemos peleados somos diferentes o sea aquí Emilio Estefano es la figura que es allá entonces ella está muy bien muy bonita con la comunidad cubana aquí los mexicanos yo creo que la gente yo creo no la quiere no la quiere nada no la quiere pero sabes que ni siquiera se trata de nacionalidades no es el acto son las acciones únicamente ni cubano ni mexicano así hubiera sido china o africana o cariador bienvenida no la queremos Estados Unidos así amigos de primera mano como están oigan algo importante les vamos a dar tips para evitar las subidas de talla en esta temporada de fiestas que rico vamos a preparar un bacala un navideño buenísimo va a haber muchas cosas y muchas emociones aquí en este programa nos vemos muchachos pásenla bien aquí nos esperamos aquí nos esperamos nos vemos mañana caritos pa ahí estaremos oye es que sábado y domingo sale el sol y el lunes por supuesto la verdad no voy a ir mañana pero fíjate como ha gustado el público que ya lo extendieron también para los fines para que toda la gente no se quede sin verlo y también el minuto que cambió mi destino mañana 9 de la noche quien va a estar amigo tenemos el Latin Lover está bien padre ese programa para que no se lo pierdan oigan y ahora que estamos a menos de dos semanas de que llegue Santa Claus le preguntamos a Embalia ¿cómo pasará estas fechas decembrinas? y mira nada más lo que nos contesta Embalia confesó de primera mano que en temporada decembrina no tiene miedo de pecar de gula soy de las que se dan el atracón más que en cualquier temporada espero todo el año la comida de navidad porque de verdad me encanta soy muy fan del pavo relleno muy fan del lomo de ay no 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 ni lo quiero mencionar porque de verdad ya empecé a hacer saliva incluso las mujeres de la familia Ibar parte de su mamá Rosario Ibar tienen una tradición muy antojable si en mi casa somos como agua para chocolate nos juntemos todas las mujeres a la cocina desde temprano desde la mañana y preparamos como si viniera un pelotón durante la noche nos gusta nos gusta mucho esa parte la cocina es algo que tenemos en común las mujeres Ibar del lado de mi mamá y que disfrutamos mucho desde las más pequeñitas a ella ya le va a tocar este año te va a tocar cocinar conmigo corazón las grandes ya para las grandes ya es tradición hacemos galletas de jengibre y las personalizo dibujo a cada uno en galleta de jengibre y hago el retrato es toda una para Fernalia en mi casa y respecto a estas próximas fiestas de perdón y amor reveló si todo ha quedado en el pasado con el padre de sus hijos Julián Ledón pues sí como es natural como todos los ciclos que se cierran ay que bonito que bonito que es lo que hace cocina con toda la familia las galletas de jengibre y les pone el nombre y la carita no creo que haga una figura exacta es que no sé perdón es una galleta de jengibre nunca la han visto me pueden no sé no sé que sea jengibre son muy comunes y muy famosas en la época de navidad es una raíz raíz a ver tu mamá nunca te hizo té de jengibre para curarte la garganta no no yo creo yo creo que hay que hacer las cosas más sencillas para que el público las entienda jengibre el otro día vi un programa de cocina y decía entonces ponen la a sofreír la cebolla ¿qué es eso? a sofreír cebolla ¿qué es sofreír? pues que la pones en aceite yo no sabía ¿y por qué sofreír? así le llaman lo que es pero tú puedes personalizar estas galletas por ejemplo yo puedo poner a un mono de jengibre a lo mejor con un traje que tú usas mucho y ahí quiere decir que es la galleta para ti entonces eso es lo divertido el jengibre es una raíz que da un sabor la paella amigo tiene mucho jengibre y azafrán también el azafrán si es el amarillo el que hace amarillo el arroz exactamente ok perfecto bueno ya lo entendimos te trago mañana tus galletas de jengibre amigos el lunes el lunes los 90 porque tú no vienes a trabajar sin gluten 90's Pop Tour llegó a su fin y como aprendizaje Marianita Ochoa se llevó dice que la ropa sucia se la ven casi a su llegada a su llegada de Monterrey donde se llevó a cabo la última presentación del 90's Pop Tour Mariano Ochoa habló sobre el final de este proyecto si voy a llegar a descansar un poquito porque el frío de Monterrey estaba fuerte son pero estuvo muy padre finalmente unidos los problemas los han dejado atrás si la verdad muchos sentimientos encontrados porque pues fueron casi tres años de gira donde hicimos amistades con cada uno de los grupos y aunque va a dejar de haber ese día a día la verdad es que con lo que me quedo y lo aprendimos desde la gira de B7 Cabá es con una amistad de todos ellos la cantante compartió cuál fue el aprendizaje que le dejó las diferencias que se vivieron entre B7 y Ari Boroboy en días pasados este que la ropa sucia se lave en casa cuando de repente estás en medio de cosas que están pasando pues estás en medio de una crisis entonces de repente no sabes cómo reaccionar son reacciones suceden cosas no pensadas simplemente y lo que prevalece a final de cuentas es el cariño la gente sabe que somos una familia a lo largo de 30 años pues en 30 años han habido acuerdos desacuerdos momentos difíciles este muchas alegrías muchísimas alegrías que yo creo que es lo que más más vale pero los momentos difíciles también te hacen crecer así que este pues ni modo finalmente Mariana aceptó que aunque se han llegado a acuerdos la amistad se vio fracturada y todavía hay un un proceso a final de cuentas que está sucediendo legal no 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 pero yo creo que de sanación de nosotros ¿no? las cuentas se hacen las recuperadas este solo te puedo decir que en proceso de sanación de amistad y hay mucho cariño entre todos oye que padre que es muy bonito esto este porque ya utilizo a los fans a las redes sociales y a los medios de comunicación la señora en especial esa señora y su hermano también entonces ahora la ropa sucia se lava en casa es que fue lo que aprendió o sea si lo hizo pero ya aprendió eso sí también oye no crees en la en la redención en la en la repetirte en aprender ¿no? y en el whatsapp hay un sticker pero ya ves que ella es nueva pero tiene 40 años en esto y en el whatsapp hay un sticker de mariano cuando iba llorando en el carro dando su su comunicado en el video ya realmente los mexicanos me encanta como todos lo tomamos a broma entonces es muy gracioso ese sticker de mariano oye este la que acaba de mandar unos regalos padres es Lucía Méndez ¿quién te mandó? Lucía no se lo estoy viendo ahorita que mandó un cilindro para tomar agua ahorita se los voy a enseñar ahorita se los voy a enseñar porque si mandó un cilindro para tomar agua aquí al programa no se pero es que lo estoy viendo en un chat en un chat donde Lucía Méndez dice que el cilindro es para que tomen agua ah lo dice para que mandó algo Mona ¿qué estoy diciendo? o sea estoy dando las gracias no me critiques a mi Lucía a ver a ver Mónica estoy dando las gracias 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 Lucía ok amigo ok enseñen lo que mandó Pepe Aguilar oye chequen esto no tiene abuel está padrísimo muy original y es el video con toda la familia agradeciendo por amigos y amigas nosotros somos la familia Aguilar y estamos aquí para desearles de todo corazón nuestros mejores deseos en estas fiestas desempeñas es un amor está padrísimo es un amor muy original ya lo había hecho Pepe hace uno o dos años esto porque aparentemente es una tarjeta es una tarjeta esto como un CD pero lo abres y está un video aquí está fue lo que hice ahorita si por eso pero le estoy explicando a la gente lo que hiciste porque te fuiste por la libre entonces la gente no entendía bueno entonces yo quiero cilindro para tomar agua oigan ayer ayer estuvimos de primera mano con doña Chivis Pinal durante una rifa de regalos que hizo para los adultos mayores ahí habló de su polémica familia super familia empezando por doña Chivis y confesó si le prestaría lana a Guzmán ahora que anda pues ahora que le congelaron sus cuentas de manera tajante Silvia Pinal dejó en claro como su relación con Frida Sofía mucho se ha especulado que entre ellas existe un distanciamiento mire conmigo no ha habido ni dimes ni diretes conmigo hay cariño hay amistad y siempre que nos vemos nos vemos con mucho amor o sea que yo espero que sí no, no le he hablado pero yo no sé dónde anda porque está trabajando yo también ando un poco trabajando o sea que difícilmente nos vemos incluso también aclaró que nunca ha existido una amistad con su ex Enrique Guzmán tal parece que sus diferencias quedaron en el pasado si yo no estaba peleada con él ahí no había peleito no hay una amistad de años que afortunadamente nos vemos para cualquier cosa que necesitamos nos ayudamos pero hasta ahí finalmente reveló si le hubiera ayudado económicamente luego de que Hacienda le congelara sus cuentas bancarias bueno sí si no pasa de 10 pesos como encantada ay qué linda la señora si no pasa de 10 pesos sí chivis doña Silvia estaba de muy buen humor porque yo tengo la oportunidad como todo el mundo de conocerla de toda la vida pero bueno creo que soy amigo de doña Silvia Pinal pero en ocasiones ha estado enojada y cuando está enojada hola Silvia sí dime de aquí no se ha tomado sin la llamada sí te acuerdas una vez oye Silvia es que queremos ver cómo te sientes bien quema algo más ay oí está estaba no pues es que pero ayer estaba de un súper buen humor le mandamos un beso quería Silvia y alguien que también está siempre de buen humor es Maribel Guardia vamos a regresar con la entrevista con ella porque habló sobre el escándalo más reciente de la familia Figueroa los nietos de Joan Sebastián que presuntamente viven en la pobreza Maribel Guardia fue cuestionada sobre los dos nietos de Joan Sebastián que han tenido que recurrir a albergues para sobrevivir por su mala situación económica no sé nada de eso la verdad es que soy la persona menos indicada para que me pregunten tal vez Julián lo sepa o sus otros hermanos pero bueno lo que es cierto es que recuerden que la herencia no se ha repartido que eso está impugnado y quién sabe cuánto tiempo más pase pero obviamente el día que se reparta va a ser en partes iguales para los hermanos que ya murieron la actriz y cantante destacó que en lo que respecta a su hijo Julián no se encuentra esperando la herencia de su padre pues le ha inculcado el valor del trabajo se puede tardar quién sabe cuánto tiempo hay que chambear hay que chambear Julián no piensa en eso yo así le enseño a mi hija tú sea chambear a partirse el lomo si algún día recibe algo bienvenido sea que pues sería bienvenido pero de ninguna manera que piense ahorita que lo necesita para vivir tiene que trabajar y está trabajando Dios bendito y eso es lo que hay que poner en la vida aunque no los conoce Maribel se muestró dispuesta a ayudar a los nietos de Juan hijos de Juan Sebastián quien fue asesinado en el 2010 sin embargo espera que su madre pueda sacarlos adelante son mujeres jóvenes son mujeres jóvenes y yo me imagino que como también son tienen una educación de que hay que trabajar todos tenemos que trabajar sí yo le deseo lo mejor a estos niños ojalá que no sea cierto que no sea cierto en un orfanatorio yo no creo no le fomenta el trabajo o sea es que bueno Maribel que va a decir o sea no es su familia no son sus hijos no es su dinero no es su dinero no le corresponde ella por amable no responde pero ella tiene cero responsabilidad al respecto pero tiene razón en esto que dice que van a ser por partes iguales para los hermanos ¿cuántos hijos murieron de Joan? son dos trigo y estos niños me parece que tienen entre 13 y 15 años son hijos ojalá de 13 y 15 años exactamente pero lo que pasa es que es eso que ayer hablamos con Cipriano con el albacea con el abogado y todavía no se arregla la situación exacto todavía no se arregla la repartición pero cuando se arregle una de las nueve partes de las que estará dividido la herencia le tocará a estos chicos exactamente y luego les va a tocar muy bien mientras tanto hay que achambear como dice ella y tiene toda la razón del mundo y así le dice a su hijo hay que trabajar no hay de otra en lo que se arregla la situación o sea es a lo que voy ¿no? Ogari por otro lado doña Maribel Guardia habló de su ex compañía de la obra Las Arpías Sherlyn y el embarazo que decidió tener según esto por inseminación artificial yo quiero hacer un baby shower claro va a tener como 40 porque esa chiquita tiene 20 mil amigos yo espero que me invite unos 10 ella yo creo que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera mientras un niño tenga amor es como cuando critican que dos gays adoptan un niño a mi me parece maravilloso que prefieren que un niño esté solo muriéndose de tristeza en un orfanatorio a que dos personas que lo aman que les van a dar una educación lo tengan yo bueno prefiero mil veces eso de la misma manera una mujer es libre de decidir que va a hacer si quiere tener un hijo porque no lo va a tener si le va a dar amor ella tiene una familia maravillosa tiene mamá tiene papá tiene hermanos y ese niño va a ser un niño súper amado niño o niña no sé después de escuchar esta respuesta de la señora Maribel Guardia lo único que tú puedes decir es y te voy a decir porque ella que carajos tiene que responder de Sherlyn y vean nomás que buena onda respondiendo o sea siempre tiene la respuesta exacta el punto de vista buena onda la onda prudente este sean grandes amigas seguido ay yo a Maribel la adoro o sea serían grandes amigas ustedes porque son buena onda siempre en una separación muy dolorosa que tuve no te voy a decir quién la primera yo me acuerdo que no había ido no había ido es que no me dejes platicarlo no había ido a trabajar en un tiempo porque me fui de vacaciones y cuando regresó a la empresa la primera que me estaba esperando ahí en las oficinas era Maribel para darme un abrazo que linda yo la adoro no sé si se acuerda pero para darme su apoyo un abrazo o sea tú crees que es mala onda estoy hablando el día de hoy cada cosa que digo o sea hace rato te dije lo de Lucía Méndez que buena onda lo que regaló y dice no te metes con Lucía y ahorita estoy diciendo hey son iguales son lindas lindas por naturaleza gracias amigo no te sientas atacado yo nunca te atacaría hay mucha hostilidad aquí en el foro está el mucho orejas y yo que somos distintos adelante mona es que Jaime Garza sigue adaptándose Sarita Salazar Ari Borobo y el mucho orejas y yo continuemos Luisito Rey también Jaime Garza sigue adaptándose a la prótesis que lo colocaron en lugar de su pierna izquierda y aunque pues han sido épocas bien difíciles espera que el 2020 sea un mejor año por supuesto Jaime de primera mano Jaime Garza reveló como ha sido adaptarse a la prótesis que le colocaron tras haberle amputado la pierna izquierda un cambio drástico en su vida es bien exceptuando pues lo de la pierna la prótesis es difícil moverse igual ¿ha sido complicado poder adaptarse? si como no si es que no es lo mismo tener tu pierna normal que pues una de fierro tiene otra prótesis interior a la cadera de titania entonces es doble reto pero ahí va en signos vitales muy estable muy bien muy en paz que para mi es lo más importante vuelvo a decir primero la paz luego lo demás compartió como se encuentra emocionalmente tras vivir este proceso bien pues normal tranquilo muy sereno muy tranquilo pues si continúa con sus terapias las cuales le han ayudado a fortalecer y a recuperarse de manera satisfactoria no bueno no bueno terapias y físicas y todo y no por lo demás pues tienes que pues saberlo este afrontar aceptar lo que te pasa como en todas las cosas ¿no? y este ser positivo siempre tener una esperanza y un motivo ¿no? positivo para vivir en la parte laboral señor ¿cómo está? pues si no o sea ahí si me ha bajado un poco pues si desgraciadamente pero el año que entra ya tengo pensado hacer algo en teatro oye que susto me llevé dije la izquierda ¿no? si perdón es la 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 al minuto cambió mi destino y según yo es la derecha entonces ahorita la izquierda dije ¿ya perdió las dos? o sea va a ser más complicado lo que es que hay realmente ha sido mucho dolor el que ha tenido que pasar el señor Jaime Garza a partir de este accidente donde se queda sin su pierna derecha en donde tiene que depender luego de otras personas para poder comer bañarse moverse desplazarse o sea realmente se ha sido una vida dura pero qué bueno que hay un proyecto por ahí porque yo me acuerdo que el año pasado que lo entrevisté tenía ganas de trabajar y qué bueno que se desanudó abriendo las puertas tuve un accidente pero en realidad el problema de Jaime es la diabetes o sea tuve un accidente en la motocicleta pero el problema de Jaime es la diabetes Jaime tuvo muy serios muy muy serios problemas con su manera de beber y otras sustancias entonces yo sé que mi querido Jaime minimiza las cosas la realidad es otra cada cosa tiene que tener una justa dimensión en la vida y el señor Jaime Garza de haber sido el muchacho guapo del protagonista un gran actor y demás pasó por esos problemas él estuvo casado con mi Rosita Pelayo que por cierto quiero compartirles a ustedes lo que mandó Rosa Pelayo o sea es como salió de la operación caminando no saben no ahora se los voy a poner se los voy a poner porque o sea porque hoy como no como no me creen quiero que lo hagan nada más te hablo para decirte que ayer ya regresé a mi casa y estoy increíble no sabes qué mejoría yo sé yo me siento otra persona me iba a quedar en la plancha pero ya no me regresaron a mí pero estoy feliz mi mamá te lo hablo para contártelo que sepas que estoy muy contenta y a los amiguitos les estoy platicando que estoy muy contenta de mi mejoría te mando un beso amigos bye bye ay bravo Rosita Pelayo un besote para la Pelayo Rosita Pelayo fue esposa de Jaime Garza y dice y Rosita es muy linda y dice no es que Jaimito así se ponía unas o sea tenía un serio problema con su manera de beber le hizo un minuto cambio de medicina gracias por la confianza y de mañana al siguiente sábado es cuando pasa el programa de mi Jaime Garza ahí estaremos así es oigan pero quien pasó también por momentos difíciles en este 2019 fue el señor Alberto Estrella pues el 26 de septiembre su madre falleció a consecuencia de un paro respiratorio ella se fue muy en paz porque arregló todo lo que tenía que arreglar o al menos así me lo dijo y eso eso es muy pues dentro de lo trágico y lo terrible yo me quedo muy en paz porque me pude despedir muy bien de ella no pasó como con mi papá que fue inesperado y no estaba ni siquiera yo en México entonces aquí fue diferente un día antes incluso ella me dijo algo que de alguna forma yo entendí que ya se estaba despidiendo y bueno es lo que lo que fue terrible en este año pero todo lo demás creo que fue muy afortunado siempre la la pérdida de un familiar es un golpe durísimo y es irreemplazable la figura un papá de un tío de un hermano de alguno de nuestros seres queridos pero si la señora estaba ya malita pues que bueno que que se adelanto y que descansó y esa navidad va a ser bien complicada si para personas digo como como Alberto esta primera navidad año nuevo también la familia de Edith familia de Christian Bach familia de José José por supuesto va a ser complicado pero pero pues hay que superar y como todo la vida sigue es que por eso él se retiró un periodo del país se hizo un viaje encontró lo que necesitaba espiritualmente hablando porque se ha dicho que estaba deprimido que incluso estaba en un hospital metido para arreglar sus nervios él hizo un viaje para encontrar lo que él necesitaba que solamente él sabe y ahorita está muy bien y se ve mejor que nunca entonces no todos son Tomasi rudo 2019 se estrenó la serie biográfica del grupazo Bronco se acuerdan Bronco que grupo tan más maravilloso quien no lo conoce no hace una canción de Bronco pero yo no lo conozco además fue el rompimiento entre Lupe Esparza y Ramiro Delgado pero en estas fechas decembrinas podrán reunirse a nueva cuenta y pensar tendremos una participación al final en el último capítulo creo que vamos a tener ahí una vamos a tener en un concierto en Monterrey en el pabellón en el auditorio pabellón M y estarán los actores con nosotros ya se va a hacer como el final y van a pasar supongo en vivo parte del concierto que se llevó ahí es lo único que tenemos participación de cuenta como que pasando ya a esta etapa de este Bronco actual nuestra historia podría haber sido es fantástica casi sacada de un cuento de hadas exagerada un poco pero es historia ya lo que cuenta es el hoy el ahora Adán las paces con Ramiro bueno yo creo que ese es un tema un poco un poco es que no por la parte mía no ha habido ningún tipo de guerra ni nada yo creo que eso ya es como tiempo ya muy pasado la verdad yo le deseo de todo corazón que haga lo que haga le vaya muy bien que es lo más importante al principio yo siempre estuve él nunca me recibió llamadas eso significa que hay puentes que se queman y que ya no se pueden rehabilitar es complicado somos complicados los seres humanos hablamos de otra cosa que otra cosa que no diga que no hubo guerra porque si la hubo yo los entrevisté el día del lanzamiento de esta serie y empezó a decir ya le voy a pagar sus 20 pesos a Ramiro y estando el hijo de Ramiro porque él está en la agrupación cosa que unos comentarios medio despectivos Lupe ¿cómo le hará el hijo de Ramiro para aguantar los comentarios tuvimos aquí la llamada de Ramiro y yo respeto mucho al señor Lupe pero él dice es cosa del pasado no 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 es que mucha gente no se hace a la idea bronco sin Ramiro piensa igual muy complicado no se puede dar así ¿no? vuelta a la hoja tan fácil bueno por lo pronto Chiqui Rivera confesó bien mona amigo yo quería yo quería decir ojalá se arreglen y demás pues no ya usted no pero bueno o sea un comentario cargadito de veneno muy bien no es veneno no es veneno o sea este 2019 lo está cerrando no ya te estás volviendo malvadilla nunca va a salir veneno malvadilla extraño Ramiro extraño Ramiro no es cosa del pasado háblale sí lo quiero ver en bronco a ti si te contesta ay mi Ramiro bueno estás bien guapa yo creo que a ti si te contesta no lo quiero en bronco no echarme unos vinos con él lo quiero ahí en la agrupación primero bronco luego los vinos pues ya dejó muy claro Lupe que no va a pasar de primera mano es un placer darle la bienvenida a un icono de las noches en México una mujer que ha sabido salir adelante a pesar de muchos obstáculos en su vida mi adorada Lin May ¡Bravo! ¿Cómo estás hermosa? no sabes el placer que es tenerte con nosotros gracias yo encantada y con tu ¿qué sobrino? padrino padrino ¿cómo estás mi Lin? mi vida bienvenida a tu casa chiquita te amo yo a ti Lin May pues aquí estoy oye fíjate que en mi canal de YouTube que le ha acabado de subir una entrevista a Lin el pasado martes y yo le digo y le repito a Lin cuando yo empecé hace muchos años ya no quería qué día cuantos años como reportero ella siempre fue bien generosa conmigo muchos fueron bien pesados ella siempre fue muy generosa y buena onda conmigo yo creo que el chamaquito le caía bien hace muchos años ¿no? entonces muchas gracias Lin por siempre ser tan amable tan generosa y siempre tan dadora de notas te amo eso sí siempre le voy a dar notas siempre se paran las alfombras rojas señora te lo agradecen oye Lin ahorita vienes a Taviada muy guapa podemos verte te puedes levantar un platito claro viene en Mitzi si ven si ven el cuerpo de la señora espectacular oye Lin y todavía haces lo que hacías en las películas que te veíamos sí vamos a hacerlo mira ¿qué vamos a hacer? aprieta tus piernas bien para que si no se te hacen así apriétala apriétala ahora vas a agarrar esto así ¡Wow! ¡Lis! a ver Lin May ahora suelta suelta esta pierna y ahora haces hago esto y ahora ¿dónde está la cámara? ahí en la cámara ahí mi amor ¿cómo se ve? sensacional ¿no te duele? no ¿a ti te duelo? no nada ahora dame tú la pierna a mí ¿no que no? ¿cómo qué? ¿se me va a salir la panza? no, no puedo ¿podemos bailar así? ¿podemos bailar así? claro mira oye a ver baja el pitantito dime una cosa lo que tú bailas es taitiano baila de todo poquito a ver el taitiano ¿cuál es la onda? ¿qué tienes que mover? a ver Mona pero ayúdanos por favor tú que eres tú bailas taitiano ¿cómo crees que va a bailar? o sea sigue los pasos de Lina a la mar pan 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 para adelante adelante primero luego para el lado para un lado luego para atrás pero ahora rápido a ver ahora rápido a ver ya viste Mona señora qué bárbara y luego para el otro lado y luego te sientas te paras a ver hace ese bus el de la gachada no 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 ahí se para ahí se para no 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 pero se para inténtalo Mona inténtalo es que Lynn me la pone muy complicada no ella sí sabe yo la conozco pero yo no bailo pero entonces a ver los tres los cuatro a ver también está muy grotesco él también él también las bellezas que lo hagan el pellejo a ver que las bellezas lo hagan a ver ya que lo vemos para el lado para atrás es que mi hermana bailaba jahuayana por eso me dio me acuerdo y ahora más rápido y ahora más rápido pero es que no tienes que mover esto no es esto no nada más lo de abajo no lo de arriba ahora agachas aquí a ver pero abran la toma pero es que la que no va a salir y luego y luego pues sí ya te paras yo ya tené mucho pozole y no quiero problemas y luego te pones así yo aquí no hay ganas señora me volteó vean esto vean lo que está ¿estás bien linda? no no ¿estás bien linda? ¿estás bien? y luego así qué barba no me muero no puedo no puedo no puedo no aquí llego qué impresionante está el dine señora pues qué admirable ¿estás bien? hazlo tú conmigo no puedo no puedo no puedo que lo haga que lo haga es que tengo una cosa que ella no tiene me voy a lastimar ay ya mira qué guau a ver linda ya hacemos la entrevista a ver así es oye ¿y cómo has estado amiga? a toda edad qué bueno oye ¿y ya no va a haber boda? pues me sale un millonario sí sí dime una cosa y el marco de igual que te cae bien que es como tu hijo ya lo vi de más ajá ¿y tú ya tuvieron sexo? con eso regresamos después de la pausa comercial está el dine y me más adelante ¿hubo o no hubo sexo? porque aparte al dine me fascina el sexo ¿sí o no? ay me encanta regresamos linda bien vivo con nosotros bravos con nuestra invitada sala de lujo y ahora son invitados porque también se una aquí a la sala con nosotros lind me y marcos de igual quienes se iban a casar y que vamos a retomar la pregunta de vos ¿cómo estás? muy contento de estar aquí con ustedes oye marco ¿a quién traes tatuado en el antebrazo derecho amigo? a Belinda pues mira a mí me encantan los íconos mexicanos y obviamente como soy mexicano tengo tenemos aquí a María Félix mexicana y a Marilyn Monroe porque nací en Estados Unidos y se me hacen que son íconos muy importantes del cine y del entretenimiento por supuesto oye y a la ciudad de Lime ¿cuándo te la vas a tatuar? a Lime pues ya me la tatué pero en un video en un video musical ay yo dije y en una pompa en una pompa a la mejor oye si le agarras las pompas si se las agarré así duras y las tiene bien duras no yo te creo yo te creo prefiero creerlo que averiguarlo comprobarlo ¿lo viste? sí todos lo vimos todos lo de hace rato que si hubo no hubo oye y si hubo cuchicuchi con Marco Diwan la verdad un ejercicio de honestidad porque yo creo que Marco como que ni le gustan los besos a ver dale un beso no le gustan no te gustan Marco no lo pintes no lo pintes es lo que él dijo es lo que ha pasado que no le gusta que lo pinten beso beso y salgo con los labios rojos y luego dicen a este güey ya le gusta hasta usar lipstick que no sé una de cosas que me han dicho pero obviamente valió la pena no pero los besos si te gustan él es tu padrino y le puedes hacer lo que él dice claro o sea tienes que obedecer porque no veo ni oye Marco usted molesta que te digan esos comentarios de que te gusta pintar todos los labios o sea que te den como a si te molesta que te den como a insinuar que a lo mejor sí porque de repente cortan las imágenes y dicen que están vestidos con lipstick que no sé que tanto maquillaje que está ahí pestañas postizas y cuáles pestañas oye Marco a ver vamos a un ejercicio o sea Lynn es una una señora que a esas alturas de su vida ella pues lo que se le da la gana el split o no el split o montarle la madre al cibernético o decir lo que ella quiera y todo le aguantamos porque es una estrella que está en el ADN del cine de este país y del entretenimiento y tú lo sabes ahora ¿era juego entre ustedes? ¿lo de la boda o no era un juego o cómo todo esto comenzó yo conocí a Lynn a través de mi música estaba conociendo la canción de Borracho que grabé con DJ de Cumbia Kings y le pido a Lynn que sea mi novia en un tonero estarán chino de repente un mesero le dice y van a tener hijos y Lynn como que se molestó una falta de respeto como se está burlando de nosotros al siguiente día Lynn me invita a la alfombra de Tropicana y me presenta como su novio Vicky López la Vicky hermosa ya sabemos de dónde viene y me invita a la alfombra y de repente empiezan todos que beso beso yo no sabía si era un beso a este ícono mexicano yo no te había contestado todavía no nunca estuvo planeado nada entonces decía que besos yo tenía miedo de besar un ícono mexicano dije Lynn es lo más grande del BD yo estaba me temblaban los pies le doy el beso como que me da una cachetada que va a decir la gente que me quiero colgar de la fama y le di el beso y pues al siguiente día estamos ya de repente en todas partes en todos lados y ahora todo el mundo nos pide beso donde vamos ¿cuántas veces se han besado más o menos? sí un montón ya tenemos cinco meses ya tenemos cinco meses oye pero se casaron en una en un video en mi video musical sí en un video así es ahí está la boda ahí se me pide de novia ¿dónde está? ya veo ahorita lo veo es que gusta se quedó con el higuero ya ve que lo había hecho padrino en el higuero entonces pero en enero vamos a hacer una gran fiesta y a todas pero si hay pero se van a casar legales pero pero ahí está el video ¿dónde está corazón? oye no para ti para que cantaras para ti para que cantes algo ponga el video o que ponga el video la de borracho pero no tengo música mira ahí está ahí está el video mira y ahorita nos casamos ahí nos casamos a ver la boda la boda adelantale mira que bárbaro que bien te mueves mujer verdad yo si me muevo muy bien mira nomás te has casado siete veces ¿verdad? siete a mí faltan como tres oye oye y de los siete se han petateado todos no algunos no todos los otros los he dejado porque quieren que me retire y no me voy a retirar mira 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 ya no viste eso ¿qué? pues el sexo en el piso ¿sexo? oye Eli ¿tú en cuántas películas has salido así sin ropa? más o menos es como unas ochenta es que antes cuando yo empecé cuando yo me inicié decía buenas noches y me quitaba el abrigo estaba desnuda era lo que hacía para eso me querían oye y yo me acuerdo también que hacías temporadas de centro nocturno sí eran las grandes estrellas y estaba Merle Angélica Merle Angélica tú la de la copa de cristal ¿cómo eras? estaba la princesa Lea la princesa Lea Yesenia Gloriela uy éramos oye ahora tú y mi Wanda Zeus que le mando un beso yo sé ya se está aliviando cállate sí gracias a Dios yo le he pedido adiós estuvieron ustedes peleadas pero si están enojadillas no ya no ya no yo la quiero mucho yo le ayudé mucho porque era era como tímida yo me la llevaba a trabajar ¿cuándo era tímida? pues no sé era como así como que acá es muy brava como calmada pero subirse al escenario ya era como que pensaba y también se quitaba la ropa ya no ¿eh? ¿cuándo se quitaba la ropa? no pero un día yo en Juárez me la llevé la presenté con el productor y le quité el brasier porque ella le da pena como a mí cuando yo empecé y entonces ya se quedó ya trabajando y yo ya terminé oye y la primera vez que a ti te quitaron el brasier delante de un público ¿en dónde fue? en el Teatro Iris ¿en el Teatro Iris? y después del premio ya se te quitó la pena pues sí ya todos los días haces una cosa y ya se te va quitando la pena lógico claro oye ¿cuándo arranca el marco de igual la gira mi querida Lin May y tú? pues mira ahora en enero sale la gira de yo y Lin May este Lin quiere hacer su gira de despido este ay no señor estás perfecto pero si ya está entera digo que nadie de su generación hace lo que ella puede hacer nadie nadie pero esta noche sale el video de borracho este a las 8 de la noche aquí en México podrán ver la boda por fin ahora a las 8 pm estoy vestida de blanco y toda con mi velo ¿cuántas veces estás vestido de blanco para boda? una vez ¿na más una? una con Antonio con Antonio ¿te acuerdas? ajá con Antonio Chi es la única era Antonio Chi era un chino precioso un chino que a todo dar hermoso y tenía una cadena de restaurantes chinos deliciosos y Lin se casó con él pero los dos grandes amores me lo acaba de decir fueron Guillermo Calderón el productor y también y Antonio y Antonio Chi ahí está la boda ahí están pasando ahí está la boda yo ya le dije a nadie mira, mira, mira ya ves decías que no decías que no el traje lo hizo a Mitzi también sí el de la boda también qué buen tipo es el Mitzi es a todo a Mitzi oiga Marco y Iván gracias por estar aquí gracias gracias a los dos oiga no, te voy a dar la mano te quiero te quiero por favor encargar mucho a la señora Lin May claro que sí es una señora que la queremos mucho que la esperamos mucho que la respetamos mucho que nos divierte mucho y que queremos que esté muy bien muchas gracias gracias a ustedes hasta siempre mi amor te amo bravo y más adelante qué frases tienen tanto el señor Humberto Elizondo como Andrés García se lo contamos para que no se despegue de sus pantallas me invito a cambiar mi destino Latin Lover ah, Latin Lover adorado sí vamos a verlo por supuesto oigan el primer actor Humberto Elizondo reveló que le dará la bienvenida a este próximo 2020 junto a una persona con quien ha pasado momentos buenos y malos también con mi adorado Andrés García ándale Humberto Elizondo reveló cómo cerrará este 2019 tal parece que lo hará junto a un gran amigo especial me voy con mi amigo Andrés García Acapulco ¿ya tienen algo planeado? pues ya con la edad de Andrés y la mía planeamos amanecer vivos y con eso la ganamos ya después de los 70 hija todo es tiempo extra mucho se ha especulado que Andrés García podría sacar su bioserie Humberto compartió si él será parte de este proyecto mira yo soy muy amigo de Andrés yo creo que soy de los pocos amigos de Andrés de hace pues 50 años nos conocemos hace mucho tiempo somos muy amigos si estoy en la serie que bueno pero de que ha sido parte de su vida y él ha sido parte de la mía es un hecho en esta serie se contarán cosas polémicas sobre la vida del actor Andrés siempre ha sido polémico Andrés es un hombre que conviviendo con él como yo convivio te das cuenta de la clase de persona especial que es no es ni mejor ni peor que nadie simplemente es distinto es un hombre que cuando sonríe todo se abre y cuando saca la pistola y chavalazos todo se cierra pero es un hombre con un gran corazón yo tengo un gran cariño por él juntos han compartido momentos gratos y difíciles como las enfermedades a las que se ha tenido que enfrentar Andrés García No solamente esa Andrés tuvo cáncer Andrés estaba muriendo fue cuando encontró la uña de gato Andrés tuvo cáncer Andrés fue balaseado Andrés ha tenido etapas muy difíciles en su vida muy y tiene un par de argumentos para salir adelante ha salido adelante pero si ha pasado momentos muy difíciles yo me identifico mucho con Andrés porque alguien dice que también yo traigo un carácter fuerte creo que simplemente tenemos carácter expresamos lo que pensamos y no nos dejamos ni insultar ni faltar al respeto por nadie pero luego creen que tienen derecho a la gente a faltarte al respeto y tú no debes de contestarles yo creo que no yo creo que todos debemos de respetarnos totalmente de acuerdo con mi querido Elizondo me cae me cae tan bien tú sabes un cuate tan honesto tan de primera oye por cierto el otro día supe que vino y que se había enojado conmigo o sea yo no sé pero vino a donde a Sansón aquí aquí en este programa no me acuerdo ni por qué que estaba muy enojado conmigo Humberto que era incapaz de hacerte algo porque te respeto y te admiro somos amigos tú y yo hace muchos años y él y García son grandes amigos y tú no sabes el agasajo que es oír al loco de García y al loco de Elizondo juntos con tantas historias con tantas cosas y hijo de Vitola y dicen que de Jorge Negrete ese es el chiste se parecen se parecen muchísimo ese es el chiste no hombre no perdona por eso por otra cosa porque que yo o que no oye a algo ya ni me acuerdo por qué pero querido son yo te mando un cariñoso abrazo pues nos vemos rápidamente con la actriz Ariadne Díaz que reveló si es verdad o no que está esperando a su segundo chamaco voy con macho Ariadne Díaz desmiente que un segundo embarazo sea el motivo por el cual decidió retirarse un tiempo de la televisión yo ya me harté el día que yo esté embarazada soy bien chismosa del Instagram el día que yo esté embarazada lo voy a gritar a los cuatro vientos o a los vientos que haya o sea no estoy embarazada hace tres años y medio tuve un hijo y tantán y en aquel momento cuando estuvimos embarazados fue así de wow y lo compartimos y todo ahorita no ahorita no estamos buscando nada ahorita estamos buscando irnos de vacaciones pasarla padre disfrutar la actriz asegura que no regresará a la pantalla chica hasta que un proyecto la convenza de tal forma que decida dejar su vida familiar en Puerto Vallarta pues cuando me llega un proyecto que diga yo ay tenía ganas de andar de vacaciones pero vale la pena regresar te ilusiona cuando te invitan a hacer algo de verdad si te ilusiona pero después te das cuenta que pues no o sea que no es el proyecto que estás buscando no es el momento no entonces como que digo he sido ya muy muy selectiva en los últimos meses así quiero seguir un ratito o sea hasta que no haya algo que me enamore completamente que bonita pareja que este muchacho guapísimo bellísima es Blanca Nieves y el Príncipe del Príncipe y Blanca Nieves mañana señor señora 9 de la noche aquí a través de imagen televisión ojalá nos hagan favor de acompañarnos Latin Lover en el minuto que cambió mi destino le digo mamá este fíjese que casi no hay trabajo y me quiero regresar usted aquí tenía casa aquí tenía estudio aquí tenía trabajo y lo dejó se chinga un rato allá se queda allá y a ver cómo le hace pero yo aquí no quiero gente fracasada le digo bueno ¿qué no sabe luchar? pues sí pues entonces eso es lo que vamos a hacer usted nada más escuche ahí arriba lo que yo le voy a estar diciendo si escuchaba pero los sillazos que me reventaban en la cabeza mucha gente no lo sabe pero yo bajé del rim a veces inconsciente yo me sorprendí gratamente con esta conversación conocí un ser humano extraordinario un tipo de primera que tengan ustedes un buen fin de semana compañero hasta mañana descanse de primera mano lunes a viernes 3 pm participa en imagen televisión la radio y aquí es la radio es que lo y le la y y y le Gracias. Gracias.